Saludos para Linge de Iluminación Monitoreo y toda la gente que está detrás de este corporativo, muchísimas gracias. Continuando contentísimos trabajando, las cámaras también de mi compadre Scorpion en esa bonita ocasión. Vamos a la rápida, vamos a ver en el más inés. Se llama La Cumbia, presenta a la compadre. Vamos a transmitir todo un trancaso sonidero con todos ustedes. Es un tema que se graba, es un tema clásico de clásicos y lo grabamos en el año 2014 y fue todo un trancaso sonidero aquí en Tlaxcala, en la Unión Americana, en varios estados, en la República Mexicana y sobre todo allá en Monterrey que lo usan como cuerpo allá, lo ponen amigos en Moray. Vamos al tema, el tema que se llama Lo Conoces, se grabó con el amigo Darwin Perea, se llama La Cumbia, Cumbia Pentejita. Vamos al tema, el tema que se llama La Cumbia Pentejita. La Cumbia Pentejita. La Cumbia Pentejita. Vamos al tema, el tema que se llama La Cumbia Pentejita. 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 La Cumbia Pentejita.